Estoy en la parte alta del paraíso, en mis espaldas, no sé si se llega a ver, pero se ve el cerro. De aquel lado está la correduría del paraíso, y hacia abajo la parte del recreo y el río Dolores. Y si giro, no sé si el sol me lo va a permitir, el paredón del dique el cajón. Quería contarles, porque bueno, siempre está bueno contar lo bueno y lo malo. Nosotros, los últimos videos tenían que ver con cosas que no están bien en capilla, que pensamos que se pueden mejorar. Y alguna vez hicimos un video hablando del tema salud. Y bueno, esta semana tuvimos una experiencia con un amigo que nos permitió comprobar algunas cosas que queremos contarles. Que quiero contarles. Tuvimos una urgencia, este amigo, una hernia que creíamos que estaba complicado el cuadro. Lo llevamos al hospital, entró por urgencias. Y la verdad que cuando las cosas funcionan hay que contarlas, hay que decirlas. Y hay que agradecer que dentro de los recursos escasos que sabemos que tiene el hospital de Capilla del Monte, se han portado muy bien y ha funcionado todo el engranaje. La cuestión es que este amigo nuestro entró por guardia con un cuadro bastante urgente, con una hernia. Creíamos que estaba estrangulada, o sea que eso te da poco tiempo para actuar. Fue durante la mañana de ayer, lamentablemente una de las cosas que podría mejorar en el hospital, es que durante la mañana no había ecógrafos técnicos para hacerle una ecografía. Venía recién a la tarde. Así que lo derivaron a Cruz del Eje. El mismo hospital gestionó con una ambulancia de EMER, el servicio de emergencias privadas. Gestionaron una ambulancia para el traslado hasta Cruz del Eje, donde ahí lo atendieron. Tuvo la suerte de que lo atendiera el director del hospital de Capilla del Monte, que los miércoles está en Cruz del Eje. Así que lo vio él. Y la ambulancia no lo dejó y se volvió. Lo esperó, esperó a que lo atendieran y lo volvieron a trasladar a Capilla, que estuvo internado hasta hoy, cuando, bueno, ya hoy definieron que lo operan la semana que viene. Pero, bueno, realmente queríamos contar la experiencia porque el engranaje funcionó. Funcionó muy bien. Desde el momento en que él entró a la guardia hasta que lo volvieron a traer. La internación fue de menos de un día, pero estuvo muy bien la atención. Y, bueno, nada, es para comentarlo y es para destacar, ¿no? Uno siempre se queja de las cosas que faltan, pero está bueno también contar cuando las cosas funcionan, como decía al principio. El hecho de que hayan gestionado el servicio de emergencias, lo llevara hasta Cruz del Eje, lo esperara y lo volviera a traer. Eso hay que destacarlo. Así que, bueno, dentro de todas las cosas que funcionan más o menos, hay cosas que, por suerte, a veces funcionan bien y hay que agradecerlo. Así que, bueno, era este video cortito para comentarles eso nada más. Y dejarles un saludo. Vamos a estar subiendo en estos días seguramente algún otro video. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarles esta experiencia. Que dentro de lo feo que fue el momento y la urgencia, bueno, está para destacar lo bueno de cómo funcionaron las cosas con el Hospital Luqui de Capilla del Monte. Gracias. Gracias.